A propósito, tras los daños dejados por las lluvias de la tormenta tropical Gleis en la República Dominicana, el Plan Social de la Presidencia se mantiene asistiendo a cientos de familias en sectores marginados de todo el territorio nacional con la entrega de kits de emergencias. Por eso ayuda, ayuda a mucha gente que hoy no fueron a trabajar y mucha gente a veces consigue cosas en la calle cuando salen a trabajar y por la tormenta no salieron. Muy bien, yo lo veo muy, muy bien. Yo fui una que después que se llegó aquí se metió para allá yo sola y con mi mano y una cosa la sacaba. Está haciendo algo muy bonito, ¿me entiendes? Porque se está yendo a las partes bajas, está mirando a lo necesitado. Nunca será todo lo que se necesita, pero sí hacemos todo nuestro esfuerzo para que a cada una de las provincias llegue la asignación para dar los primeros auxilios y de ahí entonces seguir. Es por eso que hoy podemos decirle a ustedes que en el día de ayer, más y antes de ayer, más de 70 mil relaciones llevamos a todo el territorio nacional y a eso le tenemos que sumar que la situación de desastre en el hermano país, pueblo de Haití, que también tuvimos que hacer presente y dar la mano a Miguel. Los operativos simultáneos en las 32 provincias del país son encabezados por la doctora Yadira Enríquez desde el fin de semana impactando a sectores del Gran Santo Domingo. Gracias.